Luis Lozada, presidente de Acción Comunal del barrio San Pedro Claver, hace pública la denuncia de las constantes amenazas que recibe. Por medio de una llamada explica cómo ha sido la situación que hoy lo tiene por fuera de su ciudad natal. El año pasado, el 28 de octubre, llevo diferentes amenazas de muerte, la cual ya tengo denuncias en fiscalía, pero hasta el momento no me han resuelto nada. Esta víctima asegura que su único interés es lo social y no entiende de dónde pueden venir estos llamados tenebrosos que lo afecta, toda vez que con sus propios recursos le ha tocado salir de su ciudad. La verdad no, porque mi trabajo es totalmente social y el trabajo que hago como líder ahí del San Pedro Claver como presidente. Tres meses me tocó salir de la ciudad por mis propios medios, porque toqué puertas en la administración, no fui negado, no me quité no escuchar. Este líder social de la Comuna 5 ha hecho llegar estas denuncias a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación alentadora. El llamado es que no esperemos que haya una asesinato más de un líder social, un presidente de Junta de la Comunidad para poder hacer un consejo de seguridad y dar un ramo de flores a la familia. No, que por favor me colaboren y me resuelvan pronto esta situación para poder volver a Barranca. El llamado que hoy hace es poder lograr una solución y que se pueda evitar algún hecho irreparable.